Hola, ¿qué tal amigos? Jorge Maquena desde Santiago. Aquí iniciamos una nueva semana de actividades con Impacto 68. Canto río, siempre pensando en tu amor. Canto río y no te puedo olvidar. La, 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 la. Yo te di mi querer y espero que algún día, en cualquier ocasión, podamos conversar. Tu imagen tengo en mi alma y no habrá quien la pueda borrar. Tu imagen tengo en mi alma y no habrá quien la pueda borrar. Canto río, siempre pensando en tu amor. Canto río y no te puedo olvidar. La, 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 la Tu imagen tengo en mi alma y no habrá quien la pueda borrar. Canto río, siempre pensando en tu amor. Canto río y no te puedo olvidar. La, 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 la En mi ilusión tu amor sentí el día que te vi pasar Y en mi ilusión tu amor sentí el día que estoy pensando en ti Y en mi silencio estar sonríes conmigo y estoy tan feliz Sonríes conmigo y estoy tan feliz Que me importa que todos me digan que tú nunca te acuerdas de mí Pues yo sé que tus ojos no mienten cuando cerca te encuentras de mí Sonríes conmigo y estoy tan feliz Sonríes conmigo y estoy tan feliz También sé que cuando hable contigo nuestro amor ya será realidad Y el mundo más bello por siempre será Y el mundo más bello por siempre será También sé que cuando hable contigo nuestro amor ya será realidad Y el mundo más bello por siempre será Y el mundo más bello por siempre será Hasta mañana con otra noticia musical ¡Gracias!